Bueno, el día de hoy vamos a presentarles el avance, ya prácticamente se está terminando todo el trabajo que se ha realizado en el bosque de Chapultepec y la ampliación, lo que se incluyó después de la tercera sección, el terreno que era de la Secretaría de la Defensa, donde estaban las fábricas de pólvora histórica en Santa Fe, todo ese terreno era de la Secretaría de la Defensa. Cuando llegamos había la pretensión de venderlo para un desarrollo inmobiliario y se detuvo esa venta, ya habían hecho incluso hasta un avalúo y habían aspirantes a quedarse con ese terreno y se decidió aportarlo para hacer más grande Chapultepec, integrar lo que podemos llamar la cuarta sección. Y se llevó a cabo la rehabilitación de toda esta área y de todo Chapultepec. Ahora van ustedes a constatarlo y nos da mucho gusto que la gente, no sólo en la Ciudad de México, sino en el país, sepan de cómo se rehabilitó este espacio, que es el parque más importante del mundo por todo lo que significa en lo cultural, en lo histórico, incluso por la superficie que tiene de árboles, cómo se han conservado. Ahora se procuró eso de manera muy especial por la intervención del creativo Gabriel Lorozco, que ha ayudado mucho en el concepto, en la definición de cómo debe contemplarse toda esta área. Él cuidó, Gabriel, por ejemplo, que se rescatara la ermita de Tatabasco, los manantiales de Santa de la fe y todo eso se cuidó y ahora va a ser un espacio para el disfrute de todos. Y es Chapultepec, decía que es un parque nacional, porque de todo el país visitan Chapultepec. Chapultepec es el caso, el fenómeno de cuando se abren los pinos al pueblo. Ahora van a informarles sobre los visitantes, miles de visitantes de todo el país a los pinos. Y hemos trabajado de manera conjunta, gobierno federal, el gobierno de la ciudad, por eso está aquí el jefe de gobierno, y es un equipo, la Secretaría de Cultura. Hablaba yo de Gabriel Lorozco, también nos ha ayudado mucho la Secretaría de la Defensa. Bueno, es quien otorga los terrenos y hay algo también que debe subrayarse, que es un distintivo que todas las colonias populares del bosque de Chapultepec, que no estaban integradas, porque cuando hablamos de Chapultepec siempre pensamos en las lomas, en la zona residencial de las mansiones vinculadas a Chapultepec, al bosque, pero no de las colonias populares, Santa Fe, por ejemplo. Pues hay dos Santa Fe, el Santa Fe nuevo y el Santa Fe de hace siglos, el pueblo de Santa Fe. Ahora ese pueblo de Santa Fe pues va a tener acceso a todo el bosque, no tenía acceso. Y esto se va a complementar con obras de movilidad o de transporte, porque allí en Santa Fe va a haber una estación del tren del insurgente. Y allí en Santa Fe pues va a estar la Cineteca para disfrute de todo el pueblo. Quiero centrarme en lo siguiente. Muy buen día, señor presidente, buenos días, amigos de los medios de comunicación y compañeras, compañeros. El proyecto de Chapultepec, Chapultepec Naturaleza y Cultura, será entre muchos otros uno de los mayores legados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para México y con un impacto muy importante en nuestra Ciudad de México. Implica una inversión de más de 10 mil 500 millones de pesos que se ha ejecutado a través de la Secretaría de Cultura Federal y de las Secretarías de Obra y Medio Ambiente del gobierno local. Va a generar más de 75 mil empleos directos e indirectos. Y las visitas a Chapultepec se calcula que van a pasar de 20 millones de personas a 30 millones de personas al año. Con este proyecto se ha intervenido el 60 por ciento del total de las 866 hectáreas que tiene el bosque. Y de esa superficie hay 449 hectáreas de áreas verdes rehabilitadas y 60 hectáreas de espacio público ganado. Este es un proyecto cultural y ambiental. En el eje ambiental llevamos un 99 por ciento de avance. Hay de 15 acciones, 14 están totalmente concluidas. Estas son el Parque Cricri, el Manantial Vasco de Quiroga, el Paso del Conejo, el Bosque Clausel, las remodelaciones del Zoológico de Chapultepec, el Paseo Memorial del Panteón de Dolores, los manantiales, la clausura y remediación del tiradero a cielo abierto del Panteón de Dolores, la rehabilitación del Parque de la Amistad, la rehabilitación del Parque Tamayo, la rehabilitación del Parque Gandhi, la rehabilitación del Parque Rosario Castellanos, la Biblioteca de Semillas, el Jardín de las Artes. Y con la parte cultural, que es cultural y ambiental, se comparte el Centro de Cultura Ambiental y el pabellón escénico, de lo que se hablará en adelante. Además, se lleva un 98 por ciento de avance en la restauración y saneamiento del río Tacubaya. Todo esto ha implicado, por ejemplo, la restauración del vaso regulador de Dolores, la rehabilitación de dos lagos, la rehabilitación de 28 fuentes de la primera y segunda sección, la construcción de 24 humedales, el retiro de más de 300 toneladas de residuos acumulados entre las barrancas por muchos años y también se ha plantado más de 300 mil ejemplares de vegetales de diverso tipo, árboles, arbustos, hierbas, cubresuelos, entre otros. Finalmente, diría que Chapultepec creció en su tamaño, en su dimensión, en su superficie total, también creció en sus áreas verdes y en sus atractivos se multiplicó de manera impresionante. Es un proyecto maravilloso para el disfrute de visitantes nacionales y extranjeros y desde luego y sobre todo porque está aquí para habitantes de la Ciudad de México que por fortuna tienen a Chapultepec dentro del territorio de la ciudad. Es el área verde, urbana, más grande de la Ciudad de México y es un proyecto cultural, histórico, recreativo, social, de convivencia ambiental que a la Ciudad de México ofrece oxígeno, agua y clima templado. Es uno de los grandes aportes del presidente López Obrador. Muchas gracias. Presidente, jefe de gobierno, secretarios, general, muchas gracias. Realmente estaba justo comentando que venir a presentar el proyecto ahora, ya que está realizado, es un gran alivio porque todo lo que trataron de explicar el presidente y el jefe de gobierno era para mí muy difícil hacerlo al principio, porque se pueden dar cuenta que es de una complejidad enorme por su carácter simbólico, ambiental, social. y trabajar con un cuerpo histórico de la magnitud de Chapultepec, generar un plan maestro y después con el equipo y con nuestro líder y su energía, que realmente ha logrado irradiar a todos nosotros, lograr realizar algo tan complejo en tan poco tiempo, pues es emocionante la verdad. Entonces, yo no voy a explicar más porque veo que podemos y ya tenemos a un Chapultepec sano y salvo, un gran centro cultural sin duda, es difícil saber qué tan grande o más grande o más pequeño, simplemente es único y lo tenemos y ya está funcionando. Entonces, yo agradezco mucho al presidente y a la secretaria de Cultura por la invitación y por que coordinamos juntos realizar un proyecto tan complejo y yo como artista que mi objetivo en la vida es realizar cosas, tengo que… no solamente las ideas, hay que hacerlas que sean realidad y me da gusto ver lo que hemos logrado. Gracias. Pues modesto, Gabriel, porque el proyecto realmente, presidente, es uno de los proyectos más ambiciosos que han existido en Cultura en los últimos tiempos, no sólo en el país, sino en el mundo. Es un proyecto de justicia urbana, es un proyecto de justicia cultural, es un proyecto de justicia ambiental y la cultura tiene el poder de unir lo que está separado en otros terrenos. El bosque de Chapultepec es algo íntimo para muchas personas, todos tenemos alguna historia en Chapultepec, pero este Chapultepec estaba fragmentado. Entonces, el presidente nos encomendó lograr el bosque cultural más grande del mundo, que tuviera en sus distintas secciones la posibilidad de que una familia, una persona con cualquier tipo de movilidad pudiera recorrer de la primera a la nueva cuarta sección y que llevara el asombro del poder de la cultura, de la posibilidad de descubrir. Y creo que me voy a ir al mapa, si puedo tener un micrófono, porque Chapultepec se recorre definitivamente. Muchas gracias, presidente. Esta es la primera sección de Chapultepec, quizá la más conocida por muchos. Aquí está el Museo Nacional de Antropología, el museo más importante de México y uno de los más importantes del mundo, el Auditorio Nacional, esta primera sección tenía 17 hectáreas aquí que hacían que no se pudiera unir este bosque. Esas 17 hectáreas comprenden la residencia que entonces era la residencia oficial de los pinos, la residencia de los presidentes, y gracias a que el presidente decidió no vivir ahí y abrirla a las culturas de México, a las culturas del mundo, esta compuerta permite unir estas cuatro secciones. Los pinos es el primer nodo cultural que se abre, son 12 nodos culturales nuevos, además de los que ya existían, los museos, las distintas infraestructuras, los teatros, todo esto existía aquí. Pero aquí había, digamos, una ciudad amurallada y eso nos permite abrir la gran compuerta para el proyecto Chapultepec. En el Complejo Cultural Los Pinos, el 1 de diciembre del 2018, se abrieron sus puertas por primera vez, no se han cerrado ni un día, incluso en la época de pandemia el presidente nos pidió recibir a doctores, enfermeros, enfermeras que estaban en la primera línea de combate de la pandemia y vivieron ahí en Los Pinos. Este centro cultural que tiene una actividad extraordinaria, por ahí está Homero Fernández que lo lleva, ha recibido cerca de 14 millones de visitantes desde el día de su apertura, lo que lo convierte en el centro cultural más visitado del país. Ahí está la Casa Lázaro Cárdenas. Los Pinos empieza con una casa de un tamaño coherente del general Cárdenas, se fundan Los Pinos ahí, si ustedes van no van a encontrar pinos, se llama así porque era el bosque donde conoció a Doña Amalia y es ahí donde se funda esa residencia, pero después fue creciendo. La Casa Miguel Alemán se convierte, el general Lázaro Cárdenas decide no vivir en el castillo de Chapultepec y funda la residencia oficial de Los Pinos. Y ahí se fue construyendo, digamos, otros castillos. Y pues ahora todo eso está transformado en infraestructura cultural. El antiguo edificio Molino del Rey es el segundo nodo que se abre en Los Pinos, que es un edificio del siglo XVI, intervenido ahora remodelado por Oscar Hagerman y se funda ahí, se encali la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. México, con el poder de la cultura alimentaria que tenía, no tenía en la Secretaría de Cultura una línea de trabajo de este poderoso elemento. Ahí alrededor están las cocinas tradicionales, el solar, un mercado que pueden visitar para comer sanamente, de manera con precios justos. Ahí venden los sembradores de vida los fines de semana y pues ese es el segundo nodo que se abre como Museo del Maíz y la Cultura Alimentaria. Y en la primera sección, en lo que era un estacionamiento, ustedes recordarán un estacionamiento que estaba en frente del Auditorio Nacional, que salía a reforma un terreno extraordinario que le llamaban estacionamiento ecológico, que pues es una idea extraña eso de un estacionamiento ecológico, se transformó en el pabellón escénico. Es un espacio que tiene jardines de polinizadores y un teatro y un espacio para las artes escénicas, para el teatro, para la danza, para la música que se abre y se integra al bosque. De ahí podemos cruzar a la segunda sección gracias a dos esculturas caminables diseñadas por Gabriel Orozco, que son las calzadas flotantes. A partir de la apertura de los pinos podemos llegar al nuevo Parque Aztlán por una de ellas y por la otra calzada que justo sale del jardín y pabellón escénico. Ustedes pueden entrar por reforma junto al Auditorio, caminar el jardín y pabellón escénico, ver algún espectáculo y cruzar y llegar al Parque Rosario Castellanos, que también estaba en abandono. Este Parque Rosario Castellanos, hay una escultura muy bella de Rosario Castellanos que fue restaurada, que estaba vandalizada. Y bueno, este trabajo, el pabellón escénico, fue un concurso que ganó el arquitecto Isaac Michan e hicieron un trabajo muy bueno. Las cocinas de Sencali están a cargo de Juan Carlos Cano y son unas cocinas que están muy vivas. En la segunda sección, la nueva infraestructura es el pabellón de cultura comunitaria, que era un área administrativa de los pinos. Es donde se cargaba gasolina, donde habría una parte administrativa que le servía a los pinos. Ahí es el nuevo pabellón de cultura comunitaria, la están interviniendo Isabel Abascal y Sandro Arienzo como arquitectos y será el espacio para los semilleros creativos, una sede al fin. Y aquí hay otro puente que une a estas colonias con el bosque. El Centro de Cultura Ambiental, que ya habló el jefe de gobierno, es un espacio que se desplanta donde había otro estacionamiento. Ese estacionamiento se convierte en un espacio para mostrar la riqueza ambiental del bosque, la historia, el hilo conductor que es el agua. Y ahí se muestran los vestigios arqueológicos que hemos encontrado durante el desarrollo de este proyecto en México. Siempre vamos a encontrar la memoria de nuestros ancestros ahí. Y hay piezas olmecas en Chapultepec, que se encontraron en Chapultepec y están expuestas en el Centro de Cultura Ambiental. Este proyecto, que es un proyecto de proyectos, va abriendo sus nodos nuevos y se van habitando de manera inmediata. Este gran abanico que vemos aquí es el Panteón de Dolores. Este panteón es el primer panteón civil de México, 120 hectáreas. Aquí está la rotonda de las personas ilustres. Se dignificaron los servicios funerarios, se hizo una intervención muy interesante. Y aquí hay un paseo memorial que da honra a aquellas personas que no tienen memoria o identidad y se une a esta tercera sección. Aquí es la parte más agreste del bosque, lo que no se podía ni siquiera transitar, las barrancas que se veían de calle 10 o sencillamente no se conocían, eran muy peligrosas y ahora se pueden transitar en un proyecto de senderismo urbano que hizo la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y se puede entrar desde el Panteón o desde el parkour. Ustedes se acordarán de un parque acuático, el Atlantis. Bueno, eso se convirtió en el parkour, parque de cultura urbana. Lo que eran las antiguas albercas en donde se encerraban animales, ahora los jóvenes libremente patinan. Es un espacio que ha ganado ya premios, entre ellos el London Design Award, por el diseño de estos espacios públicos dedicados a los jóvenes. Y de ahí cruzamos a la cuarta sección, este gran ojo es la cuarta sección de Chapultepec. Aquí estaba la industria militar que se mudó a Puebla y este campo militar convive ahora con esta infraestructura que se transforma en infraestructura cultural. Lo que era la antigua ensambladora se convierte en la nueva Cineteca Chapultepec. Ocho salas, un cine al aire libre y algo que es muy importante, una escuela de cine. También la Bodega Nacional de Arte y Colecciones, que era la antigua fábrica de cartuchos, se abre como el recinto en donde se va a almacenar y albergar todo aquel patrimonio artístico que tenemos en los museos. Los museos siempre están saturados y en su manera de albergar y de almacenar, conservar los tesoros artísticos. Y esta bodega tendrá un carácter especial porque será visitable. Y terminamos aquí con la exfábrica de pólvora siglo XVIII, es una fábrica histórica que también se abre como infraestructura cultural. Y este, que le llamamos como el lagrimal del ojo, es la ermita vasco de Quirogaqui. Ta Tabasco funda el pueblo de Santa Fe, antes de Santa Fe de la Laguna en Michoacán. Y tiene una vocación muy especial porque se hace un hospital. Y toda esta zona se convierte en un espacio que amortigua estas dos realidades. Si ustedes ven el bosque, lo que les decía el presidente, estaba prácticamente amurallado a las zonas populares, aquellas zonas en donde no encontramos un espacio de esparcimiento, un lugar de recreo, espacios públicos. Y ahora el bosque se integra a estas zonas que son residenciales y se convierte en un proyecto justamente de justicia urbana. Aquí los proyectos de la cuarta sección son de Mauricio Rocha, lo que se hizo en el Panteón es Enrique Lastra. Y bueno, ha habido grandes talentos involucrados en este gran proyecto de proyectos que se convierte al fin en el bosque cultural más grande del mundo. Tenemos un video exhaustivo, presidente, que explica mucho, pero sobre todo pedirles que vayan y lo recorran. Estamos por abrir la cuarta sección, es lo único que todavía permanece inaccesible hasta este momento, pero antes de concluir esta administración se podrá visitar las cuatro secciones. Y sólo por poner un ejemplo, porque mucho se ha hablado del costo de este proyecto, que son 10 mil 500 millones de pesos, un poco más, esta inversión anual salió de aquel dinero que se iba en los etiquetados, en los etiquetados de la Cámara para Cultura, que sabemos que había un tema de corrupción muy serio, los moches. Y por ejemplo, esta cineteca, que la verán en imágenes ahorita en el video, costó la mitad de lo que costó en su momento la estela de luz. Todas estas cuatro secciones se verán unidas por la tercera línea de cablebus. El cablebus parte de Los Pinos, la primera estación, y cruza a través de seis estaciones. La segunda está cerca del Panteón y del Pabellón de Cultura Comunitaria. La tercera está en Charrería, que es lo que está reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Charrería, cerca del Ianzo Charro. La cuarta estación está en Parkour, es la estación más grande y queda vuelta justamente a la cuarta sección, está el Colegio de Arquitectos ahí. La quinta estación es la Cineteca Nacional, ahí está la quinta estación del cablebus. Y la sexta estación es Vasco de Quiroga y se une con el insurgente que vendrá de Toluca. Así quedará unidas las cuatro secciones de Chapultepec, las estaciones del cablebus. Serán también destinos culturales, con espacios expositivos y distinta oferta cultural. Esto es a muy grandes rasgos el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, pero los invitamos a visitarlo. Desde Los Pinos hasta Serpientes y Escaleras, que son estos senderos, de verdad vale mucho la pena reconocer el bosque de Chapultepec. Eso sería, Presidente. Gracias.